Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Deja Bijou, de Gustavo Cerati. Empecemos. La canción habla sobre la percepción de la realidad y la sensación de familiaridad o repetición en diferentes aspectos de la vida. La letra refleja cómo a veces vemos las cosas como son, pero también nos dejamos llevar por diferentes situaciones que nos hipnotizan o nos hacen sentir como si ya las hubiéramos experimentado antes. El tema explora la idea de similitudes que soñamos y lugares que no existen, sugiriendo que a veces nuestra mente crea situaciones imaginarias o recuerdos que pueden sentirse reales. También se mencionan errores ópticos del tiempo y la luz, lo que podría ser referencia a cómo percibimos el tiempo de manera subjetiva y cómo la luz puede influir en nuestra percepción. A lo largo de la canción, se enfatiza la importancia de retener momentos de placer antes de que sea demasiado tarde, lo que podría relacionarse con la idea de aprovechar las experiencias positivas y valorar los momentos significativos en la vida. La canción sugiere que la poesía es una forma de encontrar verdad en medio del caos y la mentira, y cómo sacar belleza de esta confusión es una virtud. Esto podría interpretarse como la capacidad de encontrar significado y positividad incluso en momentos difíciles o situaciones caóticas. El concepto de The Have You aparece repetidamente en la canción, destacando esa sensación de haber vivido algo antes, como si fuera una repetición de experiencias previas. En el tramo final de la canción, se menciona que estamos cerca del final y que sólo falta un paso más. Esto podría simbolizar un punto crucial o una decisión importante que se debe tomar. En general, la canción parece explorar cómo percibimos y experimentamos la realidad, cómo valoramos los momentos especiales en la vida y cómo encontramos significado y belleza en medio de las circunstancias, incluso cuando algunas de ellas nos resultan familiares o repetitivas. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.